Es para mí un verdadero honor recibir en nuestra casa de estudios al presidente de Turquía, Perú y Turquía son dos pueblos con culturas milenarias, separados por la geografía, pero unidos por la fuerza de la visión de sus líderes. Uno de esos líderes está ahora con nosotros para incorporarse a la Universidad de San Ignacio Loyola como doctor Honó Discausa. No existe nada más importante para nuestros pueblos que la cooperación educativa, y qué bueno que esté aquí nuestro querido y admirado ministro Saavedra, para afianzar la grandeza de las naciones. Es por eso que con gran honor pongo sobre su pecho este máximo galardon de esta universidad, Universidad Emprendedora del Perú. San Ignacio de Loyola Üniversitesi'nin değerli yöneticileri, ¡Suscríbete al canal!